27 años en el canal de panamá ha sido una experiencia muy linda yo creo que se me ve en la sonrisa es una satisfacción porque yo pienso que toda persona que estudia una carrera quiere desempeñarse en esa carrera porque para eso te preparas y realmente uno nunca deja de aprender mi mamá siempre me decía que me va a echar de la casa porque yo traía cualquier insecto bicho que encontraba lo quería traer a la casa parecía que tenía un celógico en casa y yo creo que ahí empezó todo y mi idea no era realmente ser bióloga sino que quería estudiar medicina pero se dio la oportunidad de ingresar a biología me gustó porque era estar en campo y yo inicié en colón en el centro regional y allí como estaba empezando la carrera no teníamos todas las facilidades así que muchos de nuestros laboratorios fueron en campo en vivo y a todo color y eso fue como que me encontraba como pez en el agua en el mundo en mi ambiente y me encantó me fascinó me quedé lo disfruté así que por eso sí disfruto lo que hago la ciencia es una carrera muy hermosa y yo creo que más que nada ahora en este tiempo que estamos viviendo lo de la pandemia hemos visto lo importante que es la ciencia en todos sus aspectos entonces para esas niñas que tienen interés en la ciencia yo les digo que continúen que estudien mucho no todo el mundo de repente va a ser un cuadro de honor pero si tú eres un estudiante que se dedica puedes lograrlo no hay nada imposible si te lo pones en la mente yo quiero hacer eso y que lo haga realmente desde que estaba pequeña tenía habilidades para las matemáticas siempre tuve esa curiosidad por saber por qué el porqué de las cosas y una vez que fui creciendo entonces fui desarrollando también esas otras habilidades en las ciencias no yo me ganó una beca para estudiar en eeuu y al principio yo quería estudiar medicina y cuando empecé a hacer todas las ciencias resulta que la química era la que me costaba más trabajo y tuve la fortuna de que tuve un profesor que me hizo sentir que yo podía y allí fue donde continuó y continuó y después le agarré cariño y dejé lo demás y terminé con química empecé en el canal de panamá hace 23 años empecé aquí en la potabilizadora de miraflores tenemos que tomar muestras todos los días para asegurarnos que el agua producida cumple con todos los requisitos de agua potable de la república de panamá me enamorado del agua de me encanta trabajar con agua me encanta estar en el agua soy asidua del estar en el mar y vivirlo y sentirlo y de verdad que eso es ser responsable de del agua producida velar por su calidad eso es es algo que me enorgullece me hace sentir importante me hace sentir que el trabajo que hago toca a todo el mundo las mujeres estamos ahora en la ciencia y de hecho ahora mucho más mujeres en la universidad en las ciencias a veces que hombres en algunas carreras tenemos que tomar nuestro espacio tenemos que hacernos sentir buscarlo valorarnos somos igual y podemos tomar ese espacio y no esperar a que no los den tenemos que ir a buscarlo y en general siempre me llamó la atención entonces que se podía hacer con toda esta matemática la física que te enseñan en la escuela y un camino que encontré fue la meteorología después que estudié en la universidad regresé y estuve como un año y medio en otros trabajos pero yo había aplicado aquí en el canal porque había visto que se necesitaban meteorólogos y en eso pues me llamaron que estaban buscando personas para entrenar como parte del relevo generacional entonces ahí me llamaron y cumplía con los requisitos así que entré como a ser parte del equipo del canal siempre tuve la idea de que podríamos aportar información que ayudaría a tomar mejores decisiones de diferentes puntos de vistas técnicos administrativos esa siempre había sido como la visión pero definitivamente que no sabía exactamente dónde iba a quedar y que iba a ser parte de esta de esta situación actual que vivimos de la ciencia es una herramienta en muchas áreas de diferentes áreas ciencias sociales la ciencia física que el área que estoy yo es una herramienta que nos sirve para contestar muchas preguntas y debe servirnos también para resolver problemas que tenemos en nuestra vida como sociedad general del país o el mundo no dependiendo en qué área estés trabajando así que vale la pena estudiar porque puedes contribuir puedes resolver problemas que al final del día lo que queremos